¿Qué es la tenencia vehicular? Por un mandato presidencial en el año de 1962, cuando un evento deportivo se avecinaba y de esta manera decidieron subsidiarlo. Hoy día se ha perpetuado y con él se ha visto afectada la economía de todas y aquellas familias que cuentan en saber con un automóvil, no por un lujo, sino por una necesidad. Escuchamos con atención el mensaje del mandatario estatal donde hace cumplir una demanda social. Esta, que por años ha sido motivo de cuestionamientos y exigencias, dando el origen a este impuesto. Y me refiero a la eliminación de la tenencia vehicular. La eliminación de este impuesto es una medida que tendrá efecto en el año fiscal 2016, cuando todos nosotros la deroguemos y así definitivamente quede plasmado. Apoyando, en primera instancia, la economía de los ciudadanos que cuentan con un vehículo, esto sin dejar a la industria automotriz a un lado. Generando, así, una ventana clara para fortalecer las venanzas de nuestra economía en Chiapas. Sin duda, esta es una oportunidad trascendental de ver hacia nuestro pueblo, ya que de ser aprobada dicha iniciativa de ley, estaremos dejando de ser víctimas de la historia y estaríamos realmente haciendo una historia legislativa, logrando con ello también los estímulos por parte de quien vaya a disponer en la Secretaría de Hacienda del Estado. Eliminación no es afectación, por el contrario, es apuntalar la economía. Ya que si el pueblo de Chiapas cuenta con recursos, entonces habrá un circulante y esto es lo que realmente mueve a la economía en el Estado de Chiapas. Estoy convencido que la eliminación de la tenencia no afectará en el presupuesto de egresos para el siguiente año, sin tener que sustituir o crear un nuevo impuesto. Por cierto, todos los aquí reunidos sabemos perfectamente y muy bien lo que significa representar a la sociedad, conociendo sus necesidades a través de las comisiones que tan dignamente ustedes representan. Tampoco se van a desatender aspectos importantes como lo es la salud, la infraestructura, el bienestar, el agro o algún otro rubro social de suma importancia. Porque hoy las cosas se tienen que hacer con claridad, con ecuanimidad y ahí, ahí es donde radica la capacidad de cada uno de nosotros como legisladores de esta 66ª legislación del Estado de Chiapas. De acuerdo al padrón, la entidad cuenta con un registro de 761.341 vehículos, lo que significa haber recaudado en este año y que está por concluir la cantidad de 582.524.392 pesos. Esto solo en la tenencia de un vehículo automotor y de servicios por control. El trabajo de confianza de este gobierno logró que se incorporaran 49.557 relativos de servicios, tanto el particular como el oficial. En este trabajo de vigilancia fiscal, la tenencia vehicular generó 25.672 requerimientos, por lo que hoy la regularización fiscal es de 468 unidades vehiculares y alcanzando un monto de 3.754.899 pesos. También encontramos vehículos extranjeros, para ello se implementaron acciones de verificación por parte del SAT, siendo un total de 1.473 con estatus improcedentes y de esos 1.190 no emplacaron. El trabajo fue arduo y se logró para obtener la cantidad de 23.7 millones de pesos derivados de multas e impuestos, tanto estatales como federales. Pero eso no es todo, ya que en los primeros seis meses de este año se firmaron convenios de pagos parciales, todo ello para facilitar el cumplimiento de las obligaciones, y aquí se recaudó 1.8 millones de pesos en el Estado. No obstante de lo anterior, se recaudó 7.3 millones de pesos derivados de pagos en parcialidades, en convenios suscritos en este año 2015 que está por concluir, y años anteriores. ¿Qué reflejan todas estas cifras? Contundentemente, que los contribuyentes estaban ahorcados económicamente, lo que justamente vio y pudo tomar medidas nuestro señor Gobernador, y de esa manera tener la iniciativa de apoyos en la eliminación de la tenencia vehicular. Escuchamos puntualmente al Gobernador confirmar que Chiapas cuenta con finanzas sanas, por eso hoy la disponibilidad de enviarnos esa iniciativa en la que establecen garantías que no afectan la estabilidad socioeconómica en nuestro Estado. Respetando, respetando también la época no electoral, y permitiendo la honorabilidad de este Congreso en su propuesta. Conscientes de saber en dónde estamos y hacia dónde queremos seguir avanzando. Compañeras y compañeros diputados, sé que hay coincidencias entre nosotros y la misma con el Gobernador Manuel Velasco Cuello. Que con él, con su visión de responsabilidad y sensatez, reescribe un nuevo capítulo en la historia de Chiapas. Y esto beneficia a toda una sociedad. Aunque fue una propuesta de campaña de los diputados del Verde, en esta 66ª legislatura, cobijamos esta iniciativa y estoy convencido que podrá salir avante por el mejoramiento de la ciudadanía del Estado de Chiapas. Por eso hoy, desde esta máxima tribuna de nuestro Estado, y a nombre de mi fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, podemos decir con orgullo y con dignidad, adiós a esta tenencia vehicular. Es cuanto, diputada vicepresidenta. Gracias. 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 Gracias.